Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Pisces, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles, en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con Xiomara y como no, con Somos Ángeles, vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy para ustedes, amores míos, signo de Pisces, que viene como energía para ustedes, amores míos, desde este hermoso tarot, base, el tarot de los ángeles, vamos a mirar para ustedes Pisianas y Pisianos bellos que viene como energía, vamos a mirar entonces, signo de Pisces, energía para ustedes, amores míos, para mis Pisianas y para mis Pisianos Pisianos en este presente, en este hoy, en este ahora, en este ya que viene como energía, vamos a mirar signo de Pisces, energías a nivel general para mis Pisianas y Pisianos bellos, bendiciones, saludos como siempre a mi queridísima Cindy Lua, a mi amiga hermosa, allí en Estados Unidos, allí en Boston, vamos a mirar entonces Pisianas y Pisianos en esta época, este presente, en este ahora, que viene como energía para ustedes, la carta a la comprensión, esta es una carta que nos habla de entrada sobre que en definitiva tú sabes que hay circunstancias que te ahogan, que hay personas que te hacen sentir ahogada, ahogado, que tú vives a raticos en un mundo que es poco ecuánime, un mundo en donde hay mucha, de pronto, falta de justicia y te choca y te molesta porque lo tienes que vivir a diario en el ámbito social, en el ámbito del trabajo, de muchas maneras, pero has comprendido que esta vida es una vida que es temporal, que este componente físico no hace parte de la espiritualidad que tú manejas y es como que tú te estás rindiendo ahorita la voluntad de Dios y estás diciendo para qué me complico yo la vida, si sé que tengo que estar rodeada o rodeado por personas falsas o por personas que son hipócritas, no te estoy diciendo que juegues a lo mismo, sino que estoy viendo que de pronto las personas del signo de Pisces en algún momento han querido luchar por la justicia en un ambiente en donde es un poquito complejo y ahorita lo que te está mostrando es esta carta de comprender que a ratito nos toca manejarnos por necesidad, por supervivencia en espacios laborales o sociales en donde hay gente que es muy agreste en su manera de ser, gente que es muy falsa, muy hipócrita, pero es algo que tú no puedes controlar, así de sencillo, viene la carta de los impulsos que te está diciendo también, signo de Pisces, que claro, tú quisieras poner a la raya a cierta persona o a ciertas personas en el trabajo, en el ambiente social, quisieras decir, expresar y lo pudieras estar haciendo, pero es importante que tengas cuidado con los impulsos porque los impulsos mal dirigidos nos pueden llevar a cometer errores, signo de Pisces, así que en esta época, así como dice en la novena de los aguinaldos, la prudencia que hace verdaderos sabios va a ser algo muy importante en esta época para ti, signo de Pisces para que también lo tengas muy en cuenta, tomar el control, en esta época vas a estar sintiendo que tomas el control de tu vida, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social, incluso en el ámbito familiar, vas a sentirte mucho más segura, mucho más seguro de los pasos que vas a estar dando, tal vez en el pasado has sentido cierta dualidad o cierta indecisión con respecto a, será que me quedo en este trabajo, será que salgo, será que hago este movimiento con respecto a la familia o será que no, estoy viendo que en esta época vas a sentir mucha más seguridad a la hora de tomar ciertas decisiones importantes, mira, por justicia no tienes tú que preocuparte, por justicia divina los tiempos de Dios son perfectos, por justicia divina viene algo positivo para ti y algo que pudiera estar generándole cierta lección de vida a alguna persona que tú sientes que de cierta manera te ha querido meter en problemas en el trabajo, te ha querido meter en chismes, ha querido ser algo así como la piedra en el zapato, pero mira, viene la carta de la justicia y la carta de la justicia está a tu favor, signo de Pisces, entonces lo que te decía, rendirse a la voluntad divina, no forzar las cosas es lo mejor que puedes hacer en esta época porque todo se cae de su peso y como todo se cae de su peso, tú te vas a dar cuenta en esta época que en definitiva va a haber un juzgamiento relacionado con alguien que a ti te ha querido ver la cara o que te ha querido hacer quedar mal frente a otras personas, eso es lo que estoy viendo en esta época, en este presente, en este hoy, la carta de la virtud, una pisciana, un pisciano súper, hiper, mega virtuoso en esta época, una persona que en este presente está siendo tanto en la parte familiar como en la parte laboral, como en la parte emocional, una persona bastante ecuánime, una persona bastante clara en lo que piensa y siente, en lo que piensa y dice, así que estoy viendo bastante ecuanimidad por parte de mis piscianas y mis piscianos, vamos a mirar signo de Pisces con respecto a quienes están ahorita solitas o quienes están solos, vamos a mirar energías para mis piscianas y mis piscianos solos, ten cuidado entonces con los impulsos, ten cuidado con de pronto querer acelerar ciertas circunstancias cuando tú sabes que a la final de muchas maneras posibles tú vas a terminar ganando una contienda relacionada con el ámbito laboral, relacionada con chisme, relacionada con alguna persona que te ha querido hacer daño, pero te vas a dar cuenta que la carta de la justicia te va a estar poniendo a salvo, signo de Pisces, vamos a mirar para mis piscianas y para mis piscianos en esta época que están solitas o que están solos, en este presente, en este ahora, en este hoy, bueno signo de Pisces, quienes están solos en esta época, en este presente, en este hoy piscianos, quienes están solos, tú sabes que hay una persona allí en el entorno que te piensa, que te quiere y que ha querido tener algo contigo desde hace algún tiempo, pero tú le has cerrado la puerta a la cara o no has estado clara o no has estado claro porque han habido de pronto más pecesillos allí en el agua y tú dices, bueno, pero por dónde me voy, o sea, qué hago, veo que si tú abres esta puerta con esta persona que ha sido orgullosa contigo y que tú también has sido orgulloso o has sido orgullosa con esta persona y no se han dado la oportunidad, podría darse algo muy lindo y muy bonito, hay que dejar el orgullo de lado porque veo que hay una persona que te quiere, que te piensa y es una persona con la que seguramente tú podrías llegar a ser muy feliz, dejar definitivamente ese pasado doloroso en donde quedó, a veces uno se queda estancado en relaciones del pasado, que él es mi exesposo, que ella es mi exesposa, que ella es el papá, ella es la mamá de mis hijos o él es el papá de mis hijos y no tremendo, no, estoy viendo que definitivamente vas a estar sanando heridas y te vas a estar dando la oportunidad nuevamente en el amor con una persona que la verdad estoy viendo que pudiera llegar a representar en el futuro un gran amor y un amor verdadero para ti pisiana, pisiano que estás sola, que estás solo y bueno a mí esto me encanta lo que estoy viendo vamos a mirar para mis pisianas, para mis pisianos en esta época, en este presente, en este hoy para quienes están en una relación de pareja que viene como energía, vamos a mirar signo de pisis en esta época, en este presente en este hoy para quienes están con el amorcito corazón ahí al lado, vamos a ver que nos dice este tarot del zodíaco quienes están en una relación, vamos a ver en este hoy, en este ahora, en este presente, para mis pisianas y para mis pisianos bellos vamos a mirar, bendiciones a mi queridísima Claudia Niño, también una pisiana hermosísima, amiga querida, mi queridísima Claudita vamos a mirar para ustedes, pisianas y pisianos quienes están en una relación de pareja, wow mira esta carta, el 5 de copas, este 5 de copas es una carta bastante diciente porque habla sobre pérdida, habla sobre tristeza, habla sobre la necesidad de transformar la tristeza en alegría o sea, desde la misma tristeza, intentar transformar la vida estoy viendo que algunas personas del signo de pisis en el pasado han sufrido mucho por una relación han dado el todo por el todo, algunos pisianos pero han dicho no, es que yo he dado todo pero no he recibido nada entonces hay algunas pisianas y hay algunos pisianos que definitivamente en esta época, en este presente van a tomar una decisión drástica y esa decisión puede ser para algunas pisianas, para algunos pisianos la de retirarse una buena retirada a tiempo vale más que cualquier otra cosa en la vida el 6 de copas, esta carta del 6 de copas tiene que ver con nostalgia con recuerdos de un pasado feliz en donde tal vez han habido hijos en donde ha habido una lucha por querer sacar adelante una relación en donde tal vez llevan mucho tiempo juntos pero pues hay cosas que ni modos cuando una relación se ha deteriorado mucho no se puede hacer absolutamente nada y hay que tomar cada uno acción para seguir adelante incluso solos eso es lo que estoy viendo para algunos como una campana de alerta para algunas personas del signo de pisis que se puedan encontrar en esta situación recuerden que esta es una lectura general y lo que sientas que no va contigo pues simplemente lo dejas ir el 4 de oros, esta carta tiene que ver con algunas personas del signo de pisis que quisieron, se empeñaron en proteger esa relación en salvaguardarla de muchas formas posibles pero no, las cosas como que no fluyeron habla sobre severidad severidad contigo misma, contigo mismo como que tú dices, será que yo fui la culpable o yo soy el culpable de que las cosas no estén en su momento no, no tienes que ser tan severa o tan severo contigo mismo no te maltrates ni te des mala vida estoy viendo esto para algunas personas de el signo de pisis o sea, esta lectura está bastante reveladora para algunas pisianas o pisianos que estén en crisis en una relación vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales amores míos aquí esta carta tiene que ver con claridad con ser clara o ser claro frente a lo que tú en esta época, en este presente deseas, quieres en tu vida o sea, hacia qué punto vas hacia qué camino quieres irte signo de pisis o sea, que los miedos ya vienen quedando atrás y lo que viene es más claridad pero ser tú también más clara, más claro frente a lo que tú deseas en un futuro en tu vida vamos a mirar un mensajito desde el tarot de los arcángeles miren esto, esta carta la carta de la epifanía que te dice que en esta época vas a tener una epifanía o vas a tener un sueño que te va a dar respuesta van a llegar respuestas durante la meditación durante el sueño para ti importantísimo vamos a mirar un mensaje desde el tarot de los cristales y de los ángeles amatistas esta carta de la amatista te habla sobre que en esta época vas a estar develando tu ser auténtico y vas a estar permitiendo que otras personas conozcan tu verdadero yo y vas a sentir en esta época que así como hay gente que te envidia también hay gente que te va a querer muchísimo por quien eres tú pisiana pisianos bellos, vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las almas que te está diciendo en esta época que vas a ser la alquimista vas a ser el alquimista de tu propia vida vas a estar transformando tu entorno de manera bastante pero bastante positiva signo de Pisces vamos a mirar en esta época en este presente, en este hoy signo de Pisces mira si de repente conoces una persona que comience por S una persona que comience por A una persona que comience por Y una persona que comience por H una persona que comience por L o una persona que comience por X porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa mira entonces ángel 3, ángel 33 o ángel y ángel 12 como mensajes especiales de tus angelitos allí en Google mira estos mensajes espirituales para ti en esta época y vamos a mirar para ustedes también amores míos pisianas y pisianos bellos que viene como energía para ustedes desde otro signo zodiacal les vamos a mirar para ustedes signo de Pisces que signo zodiacal les van a estar marcando la vida de mis pisianas o de mis pisianos en esta época en este presente en esto y vamos a mirar en esta época en este presente en esto y el signo de Pisces de repente una persona del signo de Scorpio una persona del signo de Libra una persona del signo de Tauro una persona del signo de Sagitario o porque no una persona del signo de Acuario y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me escribas comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad divina de Somos Ángeles nos vemos pronto te quiero mucho signo de Pisces ¡Gracias!